¡Suscríbete! Para poner las cosas 3 a 0 y va a responder por la misma vía el conjunto de los bulevares a partir de este penal en los 26 minutos de Federico Michelazo para dejar el tanteador 3 a 3. Nuevamente penal a favor para el visitante y en este caso no termina siendo bueno y por eso seguía las cosas como decíamos. Estamos 3 a 3, ahora sí terminaba empatando el partido Michelazo, el anterior no había podido y en el segundo tiempo estamos porque a los 25 minutos llegaba en line el empuje del MOL, partido muy trabado y en donde va a terminar siendo Martínez Quiñonero el que termine dentro de Lingo el rival y así termine apoyando el trail, la conversión que va a ir adentro de Michelazo y deje las cosas. Para Palermo Bajo con 10 unidades contra las 6 que tenía el conjunto visitante. La última jugada de partido iba para el frente el conjunto de All Lions y trataba el conjunto de Palermo Bajo de que no le sucediera de perder en la última jugada de partido y por eso involucraba a mucha gente en defensa para tratar de contrarrestar. Lo que era el ataque del conjunto vestido de color azul. Allí va atacando All Lions, buena defensa del conjunto del Bajo. Nuevamente levanta pelota y otra vez la defensa del Bajo que le decía por acá no, estaba muy cerca del INGOL y nuevamente levantaba pelota y otra vez tacles que llegaban. Y con mucho corazón el Bajo defendiendo ese ataque, nuevamente bien cerca ahí a menos de 5 metros de lo que era la posibilidad de trail que le daba la victoria al conjunto de All Lions. Pero el Bajo no quería que esto sucediera y por eso seguía defendiendo. Seguía frenando los ataques. Y seguía logrando la posibilidad de quedarse con la victoria. Y otra vez ahí parecía que llegaba pero no. Pelota arriba. Recuperado el conjunto del Bajo. Y así se iban a terminar las acciones. Victoria de Palermo Bajo que es semifinalista en el torneo del interior B. Jugará con la tablada. Cerrando un muy buen 20-24. Victoria del Bajo en su casa. Y se metió en semifinales.